Venimos de la ciudad de México Pues apenas llegamos, llevamos alrededor de casi tres semanas Organillo se llama el aparato, también es conocido como cilindro Nos llaman organilleros o cilindreros Este se llama cirilo, se manejaba un monito, pero un mono de verdad Él era el que pedía la moneda Pues ya la verdad que los monitos se mueren Y con eso de las leyes de los animales, pues ya no se puede andar uno Esto viene de una herencia familiar Todo esto, todo esto, trabajo del organillo casi viene siendo familiar Pues a mí le enseñó mi padre Él me enseñó a trabajar el organillo Bueno, yo miraba que él trabajaba esto De él se sacó para que mis hermanos tal vez tuvieran un estudio Este data ya de más de 100 años Se cuenta la historia que llegaron alrededor de 500 aparatos a la Ciudad de México Para una boda que tenía preparada el presidente en ese entonces Todo día quedaron en la Ciudad de México Empezaron a trabajar las personas Y de esa manera ya fue quedando Se fue haciendo uno dueño del aparato Los aparatos vienen, son originarios de Alemania Cultural esto es cultura, es música ya tradicional de México Me cuento la historia de que cuando estaban los dorados de Villa Iban al campo de batalla con el organillo a tocar Pero tenían que llevar el uniforme color beige Así como ve que andamos Por eso siempre ya quedó de que nosotros el uniforme beige Por el uniforme de los dorados de Villa De ahí en adelante ya todos los organilleros manejan el color beige Porque se cuenta de que si no iban uniformados los mataban Pues los confundían con el enemigo El aparato trae 8 canciones Trae 8 canciones Este trae este El vals de los patinadores Trae las mañanitas Trae este La barca de oro Ahora si como decía Vicente Fernández Mientras que la gente siga aplaudiendo El sigue cantando Y si la gente me sigue apoyando Pues nosotros vamos a seguir haciendo lo que sabemos hacer ¡Gracias! ¡Gracias!